Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. En todo el país prosigue la consternación, la indignación, el estupor, el profundo dolor por la matanza escolar en una escuela primaria cerca de San Antonio, Texas. Por supuesto, las familias, los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos de los 19 niños que fueron cruelmente asesinados no encuentran palabras para describir su dolor. Ubalde sigue conmocionado. La pequeña comunidad del sur de Estados Unidos llora a los 19 niños y dos maestras asesinados el martes por un adolescente de 18 años. Frente a la escuela donde ocurrió la matanza, los habitantes han montado un memorial improvisado con cruces por las víctimas y numerosos ramos de flores. Mi nieta estaba aquí, era una niña inocente a la que le encantaba la escuela y esperaba con ansias el verano y no pudo hacerlo. Y me duele el corazón porque nunca más, nunca más tendré a mi bebé. Qué tristeza tan grande. Eran niños de cuarto grado, 7, 8, 9 años. Yo tengo una niña que se está graduando de quinto grado en una escuela pública. Lo que resulta francamente incomprensible e indignante es que el criminal, el pistolero, Salvador Ramos, estuvo 12 minutos afuera del colegio disparando y tratando de entrar. ¿Dónde estaba la policía? 12 minutos disparando afuera del colegio tratando de entrar. Luego entra por una puerta trasera, empieza a matar y estuvo más de una hora dentro del colegio matando. Los padres de familia llegaban al colegio mucho antes que la policía. Los padres querían entrar y la policía no. Esto no tiene explicación. Las autoridades dicen que el atacante Salvador Ramos se enfrentó a un agente de recursos escolares, pero pudo entrar por una puerta trasera. Luego se dirigió entonces a dos aulas contiguas y comenzó a disparar. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Stephen McCraw, dijo a la CNN que Ramos estuvo dentro de la escuela durante unos 40 minutos antes de que la policía consiguiera abatirlo. Jóvenes de 18 años comprando cualquier tipo de armas. ¿Cómo es posible? Si los menores de 21 años no pueden ir a comprar alcohol o cigarrillos o nada de eso. No tiene ningún sentido, no lo tiene. Ahora miren lo que ha pasado. Todos estos niños ya no están aquí porque dejaron que un joven de 18 años compre un arma. No compró una, compró dos. Compró una, regresó dos días después y compró otra igual. Dos rifles AR-15 por su cumpleaños 18, la semana pasada. Si no le hubieran vendido los rifles, esos 19 niños y esas dos profesoras estarían vivos. Ahora no es verdad que había un agente custodiando el colegio. No había ninguno. La policía ni lo detuvo, ni llegó a tiempo, ni entró atropelladamente como tendría que haber entrado. Por eso hoy las autoridades policiales de la jurisdicción de Ubalde, San Antonio, Texas, dieron una patética, bochornosa impresión. Porque un periodista preguntó en tono comprensiblemente airado, ¿había un agente, un policía armado cuidando el colegio? Y la respuesta fue no, no había nadie. Estos son buenos para ponerse sombreros, ¿no? Pero a la hora de defender a los niños en las escuelas no están. 12 minutos estuvo el pistolero, el criminal, entre que choca su vehículo y logra entrar por una puerta trasera, 12 minutos, pero no escondido o agazapado, disparando. ¿Dónde estaba la policía? La policía tendría que haber llegado en 5, 10 minutos y darlo de baja antes de que entrase. Luego el colegio está desguarnecido, desprotegido, entra por una puerta trasera. Esto no es posible. El mismo periodista le pregunta a la autoridad policial. ¿Cómo pudo estar 12 minutos disparando fuera del colegio? ¿Y ustedes dónde estaban la policía? There's a 12, there's a 12-minute gap. There's a 12-minute gap. There's a 12-minute gap from when he, he crashes his truck to when he enters the school. 12 minutes. What happened Un desastre, ¿no? Un desastre la autoridad policial. Su trabajo no es contestar preguntas cuando hay 21 muertos. Su trabajo es evitar que haya 21 muertos. Su trabajo es cuidar a los niños. Para eso les pagamos impuestos. Ha sido una absoluta negligencia de la policía, de las autoridades escolares. ¿Cómo es posible que nadie pueda subir con un arma a un avión, pero cualquiera pueda entrar con un arma a un colegio donde hay niños? Explíquenme esa contradicción. A un avión no puede subir con un arma corta ni larga, con un cuchillo pequeño o con un machete. No, no. Ni siquiera puede subir con una botella de agua. Ahora, ¿cualquier hijo de vecino llega con un rifle y entra a un colegio de niños? Explíquenme eso, por favor. ¿Dónde está la policía? Y luego está el senador republicano por Texas, Ted Cruz. Este sujeto es francamente repugnante. No oculto mi aversión visceral por él. Un periodista con toda razón le pregunta a la luz de la sangre derramada de 19 niños inocentes, dos profesoras, ¿cómo es posible que se siga vendiendo armas de asalto para matar a mucha gente en poco tiempo a un jovencito que decide celebrar así su cumpleaños 18? Y Ted Cruz tiene la vileza, la maldad de decir, ah, esa es una agenda política, usted está traficando políticamente, esa es la agenda del Partido Democrático. Es que no es una agenda política. Si hubiera leyes razonables que prohibieran la venta de armas largas de guerra a cualquier ciudadano de este país, ese joven no habría podido comprar los dos rifles la semana pasada y esos niños y sus profesoras estarían vivos. Es un cretino. ¿A qué no se trata de demócratas o republicanos? Es un hecho meridiano. Si al muchacho la semana pasada, 17 de mayo, en la tienda de artículos deportivos le hubieran dicho acá no vendemos armas largas, armas de guerra, no había ocurrido la matanza. Es evidente que el periodista que inquiere, que increpa a Ted Cruz tiene la razón. Hay que reformar las leyes respecto de la venta de armas de guerra. Estas son armas diseñadas para matar a mucha gente en muy poco tiempo. No son armas de defensa personal. No debería tener la capacidad de comprarlas ningún ciudadano de este país. Pero Ted Cruz actúa verdaderamente con un egoísmo, con una ruindad, con una miseria moral despreciable. No tiene corazón, no tiene empatía con las víctimas, no reflexiona y simplemente se dedica a arrojar bilis al partido demócrata. Señor Cruz, ¿por qué son las dos cosas a la vez? ¿Es verdad que Estados Unidos atrae a gente de todo el mundo? Porque es un gran país. Esto es verdad. No es menos cierto. Que en Estados Unidos ocurren matanzas escolares y en supermercados y en cines y en templos de adoración religiosa como no ocurren en ninguna otra parte del mundo. Ni siquiera en Canadá, que queda aquí a la vuelta, ¿no? ¿Por qué no ocurren en Canadá y sí aquí? Porque en Canadá va un muchacho que acaba de cumplir 18 años, quiere comprar dos rifles ARQ y no se los vende. Lo mismo en Europa. Lo mismo en Japón. Entonces la pregunta es pertinente y la respuesta de Ted Cruz es idiota y peor, es mercenaria. Porque no quiere indisponerse con los mercachifles que lucran vendiendo armas largas de guerra y no tiene un mínimo vestigio de dolor en su corazón ante la sangre derramada de los niños. Cambiando de tema. Este domingo los colombianos van a ir a votar. Faltan pocos días. Una aliada del favorito, una aliada del senador Gustavo Petro, que va primero en todas las encuestas, es la senadora Piedad Córdoba. Es senadora elegida por el partido de Petro. Pacto histórico. Por lo tanto, es una aliada cercana de Petro. La señora Piedad Córdoba, que ha sido toda su vida comunista, chavista y aliada de los terroristas colombianos, fue a Tegucigalpa, Honduras, porque ahí es presidenta su amigota y compinche, la izquierdista Xiomara Castro. Después de reunirse con ella, fue al aeropuerto, en Tegucigalpa, a abordar un vuelo a Ciudad de Panamá y después, creo que a Bogotá, Colombia. En el aeropuerto de Tegucigalpa, al pasar los rayos X, los bolsos, las valijas de la señora Piedad Córdoba, senadora colombiana, aliada de Petro, le encontraron 68 mil dólares en efectivo. La senadora electa Piedad Córdoba fue retenida en el aeropuerto Palmerola de Tegucigalpa, en Honduras. Córdoba se disponía a salir de Honduras tal y como se ve en su pasabordo a las 12 y 30 del día. Haría una escala en Ciudad de Panamá sobre las 5 y 30 de la tarde, para finalmente llegar a Bogotá hacia las 8 de la noche. Justo cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Ciudad de Panamá, el escáner de rayos X detectó una gran cantidad de dinero dentro de su equipaje, lo que llamó la atención de las autoridades migratorias. Córdoba fue retenida por las autoridades hondureñas. Por supuesto, la senadora comunista Piedad Córdoba, aliada de Petro, no ha podido dar explicaciones creíbles. Ha dicho que se la dio esa plata en efectivo a un empresario colombiano en Honduras. Es evidente que esa plata se la tiene que haber dado el gobierno de la propia presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Es evidente. Bueno, ya saben ustedes que estos izquierdistas de la boca para afuera, a la hora de ahorrar en sus valijitas, en sus maletines, ellos no ahorran en pesos colombianos, ellos ahorran en dólares o en euros, van a las monedas duras, fuertes. Quedó retenida en el aeropuerto entonces la senadora Piedad Córdoba. Esta es viuda varias veces, es viuda de Hugo Chávez, es viuda de Fidel Castro, es viuda de Manuel Marulanda Tiro Fijo, es viuda de Jorge Briseño Mono Jojoy, es varias veces viuda de todos estos enemigos de la libertad y recibe por abajo de la mesa dinero mal habido de sus apandilladas en la causa esta, tan feliz de la izquierda bolivariana. El Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional que la senadora de Colombia, Ciudadana Piedad Córdoba, ha sido provisionalmente retenida para investigación por la aportación de aproximadamente 68 mil dólares americanos que no fueron declarados. Según la senadora electa, el dinero corresponde al pago de una asesoría a una empresa dirigida por un colombiano en Tecucigalpa, quien presuntamente dio los 68 mil dólares a piedad, es Mauricio Sánchez, quien también fue llamado por la fiscalía a rendir su declaratoria respectiva. Mentiras, ese dinero se lo han dado a ella y era de ella, y seguramente se lo han dado los del gobierno de Xiomara, su amiguita, su amigota, ¿no? Pero además, ¿quién paga una consultoría con 68 mil dólares en efectivo cuando vas a abordar un avión? No, es decir, además de ser mercenaria, además de ser ladronzuela, además de ser viuda de los espadones comunistas de la región, es tonta, porque si la presidenta de Honduras es su amiga y le pasa ese dinero, le tendría que haber dicho, oye, Xiomara, que no me revisen en el aeropuerto, pues cayó en el aeropuerto. Dice que su reunión con Xiomara fue una cumbre de grandes amigas, ¿cómo no?, progresistas, libertarias, que dan la vida por sus pueblos, y mientras tanto ahorran en dólares. Vivo de una serie de reuniones con mujeres aquí, que ella ha venido organizando, planteando unas propuestas muy importantes, pero además porque quise venir después de los 100 días del informe de trabajo. Xiomara es una excelente presidenta, es mi gran amiga. Ahora estuvimos compartiendo sobre todo lo que está haciendo, y yo contándole cómo ha sido difícil la campaña presidencial en Colombia por la persecución de la derecha, y lo que ha sido una persecución brutal contra mí como miembro de la izquierda. Pobrecita, la persiguen, y como la persiguen brutalmente, ella tiene que correr, porque la persiguen a Honduras, y ahí, para calmarla un poco, Xiomara Castro y sus aliados le llenan estas valijitas, ¿no?, de dólares, para sosegarle un poco los ánimos, para que aguante la persecución, ¿no es cierto?, pobrecita. Ahora, a ella no le preocupa mucho la persecución que sufren los cubanos o los venezolanos a cargo de las dictaduras crueles que ella defiende. Esa persecución o esas persecuciones no le parecen tan brutales, ¿no? Este es el encuentro, la cumbre, entre estas dos gloriosas señoras, tan inteligentes ambas, ¿no? Xiomara Castro, presidenta de Honduras, piedad a Córdoba, senadora por el partido de Gustavo Petro. Había que preguntarle, dicho sea el paso al señor Petro, el que va por el mundo como incorruptible, insobornable, el profeta de la honradez, ¿ah?, y que predica desde el púlpito. Habría que preguntarle, ¿por qué el senador Petro tiene usted aliadas como esta señora que se pasea por los aeropuertos centroamericanos, escondiendo miles de miles de dólares? No se ve, no se ve muy bien, señor Petro, ¿ah? Bueno, no se les entiende nada, pero no es culpa de los tapabocas o de los barbijos, ¿no? Incluso si les retiramos las mascarillas no se les va a entender nada tampoco, ¿no? Porque las dos señoras son bastante obtusas, si ustedes me entienden, ¿no? No están demasiado iluminadas ahí arriba, ¿ah? E incluso para robar, para dedicarse a esos pequeños latrocinios, estas pirañas de la izquierda latinoamericana son bobas, ¿no? Son un poquito taradas, porque ni siquiera saben robar, ¿ah? Roban y esconden mal y les descubren sus rapiñas, ¿no? Aves de rapiña, bueno, y viudas inconsolables, porque ya digo, piedad es viuda de un montón de gente, de Chávez, de Fidel, del Mono Jojoy, de Marulanda, y seguimos contando, ¿no? Ahora, esta piedad Córdoba, a mí no me engaña, a esta piedad Córdoba le han dado dinero, Chávez y probablemente Maduro también le han dado una cantidad de dinero a esta señora. Y luego Petro tiene el morro de decir que él y su partido, el pacto histórico, son todos unos muchachos, unos angelitos, unos querubines, insobornables, incorruptibles, la honradez más acristolada. Y al lado está piedad con un maletín con 70 mil dólares recién llegada de Honduras. Sí, cómo no. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos muy atentos porque este domingo los colombianos van a elegir nuevo presidente. Es muy probable que los dos candidatos más votados pasen a una segunda vuelta o balotaje a disputarse pocas semanas después, el domingo 19 de junio. Este programa se ve en Colombia por Red Más Noticias. Estamos profundamente agradecidos por ello. Y seguimos atentamente las comparecencias de los candidatos. Por ejemplo, la de Rodolfo Hernández, candidato que se ha puesto de moda, un hombre ya muy mayor, 77 años, empresario de éxito, exalcalde de Bucaramanga. Don Rodolfo hizo reír mucho a los periodistas de esta casa Red Más al decir que si él es elegido presidente, y podría ocurrir, puede ocurrir que entre segundo después de Petro y que vayan al balotaje y que al final prevalezca Rodolfo. Trabajaría de 6 de la mañana a 4 de la tarde, dice él. El despacho lo necesita ya el presidente para poner a funcionar esto a toda mecha y trabajar 15 horas. Vamos a trabajar Giovanni. Y Paula, de 6 de la mañana a 4 de la tarde y media hora de almuerzo para que poder convertir 4 años en 5 en tiempo, 5 y medio. En calendario 4, pero en tiempo 5 y medio. ¿Por qué no después de las 4? ¿Por qué en la noche no, por ejemplo? Porque yo creo que si empezamos a las 6, usted a las 4 está recontrable. ¿O no? El gracioso Google periodista estalla en una carcajada que no puede reprimir. Ahora, si hacemos bien las cuentas de 6 de la mañana a 4 de la tarde no hay 15 horas. Creo que son 10. Pero bueno, en fin, ya es un hombre mayor y cualquiera se despista un segundo. Yo creo que es una mala idea. Un presidente no puede terminar su trabajo a las 4 de la tarde. De hecho, son más frecuentes los casos contrarios. En dictadores, sobre todo. Fidel Castro dormía hasta mediodía. Pero claro, se iba a dormir a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana. Es más frecuente eso, ¿no? Presidentes, jefes de Estado, dictadores, sátrapas que duermen la mañana, pero que trabajan hasta bien entrada la madrugada. En cualquier caso, Rodolfo Hernández le añade a la campaña colombiana un aderezo picante, ¿no? Porque tiene sentido del humor y es jovial y dicharachero. Pero ¿y si pasa algo así extraordinario a medianoche? Pero es que usted no hay que deducirse trasnoche, duerme como un niño chiquito. No, pues que me llame. ¿Qué tiene? Que eso no tiene... ¿Y usted soluciona por teléfono? Claro, claro. Ahí tiene un pocotón de gente, ahí tiene ejército, policía. Aunque yo creo que si empezamos a administrar desde el primer segundo transparencia, que la gente vea eso, se bajan los niveles de inseguridad automáticamente. Va a ver, Paula, lo que va a pasar. Es muy simpático Rodolfo Hernández y puede dar la gran sorpresa el domingo. Puede quedar segundo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver también si este escándalo de la senadora Piedad Córdoba viajando con 68 mil dólares en Honduras le afecta o no a Petro, su aliado. Porque ella es senadora del Partido Pacto Histórico de Petro. Bueno, creo que el último debate ha sido organizado ayer o hoy, no estoy seguro. Me parece que fue ayer. Efectivamente, yo creo que fue ayer. Y Petro, el favorito para ganar las elecciones en primera o en segunda, vamos a ver, llegó tarde y atribuyó su impuntualidad tras ser amonestado por el moderador al imposible tráfico, al satánico tráfico en Bogotá. Petro, bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Y a los candidatos presentes, Sergio y Federico, un saludo muy especial. Decía yo que hay un dicho en Colombia que la justicia cogea pero llega y los americanos dicen justicia que llega tarde, no es justicia. Y viéndolo llegar a usted tarde, me pregunto si la puntualidad debe ser solo de los jueces o también del Ejecutivo. Del Ejecutivo, pero usted ya sabe cómo son los trancones. Bueno, muy bien el moderador y Petro salió, claro, con una respuesta inteligente. Petro es muy inteligente, pero parece que no es tan inteligente a la hora de elegir a su senadora como Piedad Córdoba, ¿no? Fico Gutiérrez, candidato de la derecha moderada, de la derecha progresista, dijo que hay regiones, todavía hay bolsones geográficos en Colombia donde no hay absolutamente justicia, no hay presencia del Estado y campean las bandas criminales. Es fundamental que exista justicia para la gente. En muchos territorios de Colombia no hay administración de justicia, la ejercen los grupos criminales. Y cuando yo hablo de Estado no solo es presencia de tropa, sino que llegue también la justicia y la inversión social. Estamos planteando una reforma tributaria sensata para que se pueda ejecutar a partir del 2023, 2024 y 2025, que sería 10 billones de pesos anuales. Y ahí es donde se está hablando de cómo lograr crecimiento económico, pero cómo empujar también la reactivación de la economía a través de obras estratégicas, pero dar los subsidios necesarios para que ninguna familia aguante hambre. 10 billones de pesos colombianos son más o menos 2.500 millones de dólares. La mejor reforma tributaria, en mi opinión, es siempre cobrar menos impuestos a los individuos, a los empresarios. Y dejar que la gente, los individuos, los emprendedores, las familias, es que la gente gaste su dinero con absoluta libertad, sin que el Estado confiscatorio te meta la mano en el bolsillo y te diga, yo sé gastar tu dinero mejor que tú. Yo voy a usar tu dinero para protegerte, para educarte y para curarte, porque tú no sabes hacerlo bien. Yo detesto al Estado confiscatorio. Detesto los impuestos excesivos, onerosos, que son casi todos. Y detesto a los políticos que nos meten la mano en el bolsillo como unas sanguijuelas. El déficit fiscal que hoy tenemos, que deja a Duque, es de 80 billones de pesos aproximadamente. De 83 billones, ya tenemos el PIB. Muy, muy alto. Históricamente, digamos, estamos al borde de la quiebra. Hay que disminuir ese déficit. Ese es el primer objetivo de una reforma tributaria que hay que hacer entonces, no evadirla. Porque entonces llevamos al país a la quiebra. Claro, pero entonces con estos argumentos, los políticos dicen, ah, bueno, o mejor no saltemos ninguno, vamos con Fajardo. Entonces los políticos dicen, el Estado necesita más dinero, porque claro, como lo gasta tanto, necesita más dinero. ¿Quién nos va a dar el dinero? Dicen los políticos, saca perras. Los políticos saca mantecas. Ah, bueno, la gente rica. Fajardo dice, Fajardo es de izquierda, ¿no? La gente privilegiada va a tener que pagar más impuestos. Como si fuera una idea nueva, novedosa o iluminada, ¿no? Fija una muy mala idea, muy mala idea. Porque más confiscas, más expolias a la gente emprendedora que crea riqueza, y entonces más se va a hundir en la pobreza a la economía. Y explico el concepto básico y es, aquí muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y nosotros queremos que las personas privilegiadas de esta sociedad sean quienes más contribuyan sin afectar a la clase media y a los sectores pobres de nuestro país con impuestos. Bueno, esa es una idea tan absolutamente manida, trillada. La hemos escuchado millones de veces. Y es que iba una cuestión fundamental, señor Fajardo. La desigualdad no es mala. La desigualdad es buena. Cuando la desigualdad responde al mérito, es éticamente superior. Está bien que haya unos pocos que tienen mucho y que hayan muchos que tienen poco. Siempre y cuando, siempre y cuando, aquellos que tienen mucho, lo hayan ganado honradamente gracias a su inventiva, gracias a su capacidad de servir eficazmente a la sociedad. Porque entonces el proceso de transmisión de riqueza, primero hay que crearla para luego transmitirla y distribuirla y repartirla. Pero si entra el político sacaperra, sacamantecas, a desplumar a los que tienen mucho, como si tener mucho fuera malo. Si yo tengo mucho, pero me lo he ganado honradamente con mi trabajo, con mis ideas, con mi empeño y sirviendo a la sociedad, entonces, ¿por qué va a venir un político sacamantecas a quitármelo? Déjeme que yo pague mis impuestos como corresponde. Pero todos estos políticos son unas sanguijuelas, son unas pirañas, que ahí donde huelen un poquito de dinero de algún empresario próspero, voy antes, ah, no, hay que quitarle, que pague más. Pueden haber buenas intenciones. Entonces, Petro dice, no puedo estar de acuerdo con la propuesta de FICO porque son 30 billones en cuatro años de reforma tributaria y es por año. Y él está proponiendo una reforma tributaria de 50 billones de pesos al año. Esos son cinco puntos del PIB anual. Entonces, ¿eso qué significa? Mire, la reforma de Carrasquilla, con la que yo no estoy de acuerdo, la del actual gobierno, de 21 billones de pesos casi, se incendia el país. Yo creo que hay que dejar de confiscar los recursos honradamente atesorados por los individuos. Creo que el Estado debe someterse a dieta. El Estado, ustedes políticos sacaperras, tienen que gastar menos. No subirnos los impuestos. Ustedes gasten menos. Y déjenos a nosotros, los individuos, disponer de nuestro dinero. Nosotros sabemos gastarlo mucho mejor que ustedes. Mucho mejor. Y al gastar nosotros nuestro dinero, damos huella, damos vigor, irrigamos a la economía, al intercambio libre entre ciudadanos, agentes económicos. En otras palabras, la mano invisible del mercado va a ser siempre infinitamente más sabia que la mano pedigüeña y angurrienta de ustedes, políticos sacamantecas. Este gobierno hizo dos reformas tributarias. La primera, en 2019, le regaló en impuestos, es decir, disminuyó impuestos, una cuantía que para este año es de 20 billones de pesos a los sectores más poderosos de Colombia. Y en la segunda, como sabía que iba a haber un hueco fiscal, entonces decidió cobrarle más impuestos, pero a la gente que come, a la comida, y estalló la sociedad. No es por el volumen del dinero, es por la injusticia tributaria que estalló la sociedad. Bueno, yo discrepo de los tres, pero más acaloradamente de Petro y de Fajardo que tienen una visión retardataria de la economía, tienen una visión, aunque ellos no lo adviertan, reaccionaria de la economía, porque están en contra del individuo como agente creador de la riqueza y están a favor del Estado, del Estado, como una suerte de paterfamilias, que nos cuida a todos, que nos da un poquito a cada uno para que todos tengamos más o menos lo mismo. No vayan a ocurrir desigualdades, ¡ah, no, qué horror! Que haya gente que tiene tanto dinero y gente que no tiene mucho. Pero bueno, vamos a ver, ¿es injusto que Jeff Bezos tenga más dinero que Gustavo Petro? No, no es injusto. Es muy justo. ¿Por qué? Porque Jeff Bezos sirve al mundo llevándole productos en cajitas a las casas de sus consumidores de una manera como Gustavo Petro, que solo sabe hablar, no va a ser capaz de servirlo en diez vidas consecutivas. Esta y nueve más. Por lo tanto, no hay que demonizar a los millonarios. Hay que imitarlos. Hay que estimular que más gente quiera ser como ellos, que se atrevan a cambiar al mundo, a soñar ideas revolucionarias, a mejorar la calidad de vida de la gente. Y esos, los que mejor sirven al mercado, a cada uno de nosotros, los individuos, con un teléfono móvil, con una tableta, con una cajita que te llega a las puertas de tu casa, con un auto eléctrico, esos son, con toda justicia, los que amasan grandes fortunas. Y no los políticos charlatanes como ustedes. Saca mantecas. Ya regresamos. Vale. Vale. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. La segunda semana de junio, se van a reunir en Los Ángeles, California, ciertos jefes de Estado. A ese evento se le llama, pomposamente, cumbre iberoamericana. Pero en realidad, no escalan grandes montañas éticas ni intelectuales, los alpinistas citados en la cumbre angelina, sino que generalmente descienden a las alcantarillas de la política. Donde ellos, por otra parte, pululan muy a su antojo. No ha sido invitado el dictador cubano Díaz-Canel. Está escaldado. Y no lo oculta. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, descartó su participación en la cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero dijo que la voz de la isla será escuchar. Varios mandatarios habían advertido que faltarían a la cita si Cuba, Nicaragua y Venezuela eran excluidos. Relacionados con la cumbre y por la actitud mantenida por el gobierno de los Estados Unidos, les puedo asegurar que yo no asistiré en ningún caso a la cumbre de las Américas. Nos hace un gran favor al no venir. Nos da una gran noticia. Usted debería estar en un calabozo tras las rejas, señor Díaz-Canel. Además, le informo de algo que usted ignora. Usted parece vivo, pero ya está muerto. Usted es un zombi. Usted es una criatura translúcida. Usted tiene la sangre de un reptil, de un taimán. Nadie lo quiere a usted. Nadie. Cuando muera, su deceso será celebrado. Aquí y allá, señor Díaz-Canel. Dicho eso, pobres los haitianos, ¿no? Se arrojaron al mar soñando con llegar a Estados Unidos y terminaron ¿dónde? En Cuba. En Villaclara. Queda una larga travesía. Cientos de migrantes haitianos intentan reponerse en Villaclara, en la costa central de Cuba, después de que el barco en el que viajaban quedara a la deriva. Las fuertes corrientes marinas que se producen a través del estrecho que separa las dos islas los desviaron de su ruta hacia Florida, en Estados Unidos. Las 10 de la mañana nosotros cogimos el rumbo hacia Miami. En el transcurso del viaje hubieron más de 15 personas que se tiraron al mar porque no aguantaban el hambre, no aguantaban nada, hasta que yo agarré una linterna y comencé a alumbrar porque vi como vi muchas casas así de Cuba aquí y comencé a alumbrar hasta que nos alumbraron con una linterna grande y alumbraron el barco y yo pedí auxilio, auxilio. Y ahí fue que los cubanos me vinieron auxiliar. Bueno, es un testimonio real maravilloso, ¿no? Real maravilloso. Lo importante es que salvaron la vida, llegaron a tierra firme, pero no llegaron a Estados Unidos, llegaron a Cuba. Se hubieran quedado en Haití. Se hubieran quedado en Haití. Hay que ver también si este era el guía con una linterna. Estábamos en una situación precaria. Hay que tener, además de la linterna, hay que tener una brújula. Haití, el país más pobre de América, se hunde en una crisis de gobierno. A la falta de autoridad se une la pobreza y la escasez de agua y alimentos. Además, el creciente control de las pandillas impide que prosperen las condiciones de la población. No tenemos seguridad, en verdad, nadie puede salir. Todo el mundo tiene que trancarse en su casa, pasando hambre adentro de la casa porque no se puede salir. Si pisas un pie afuera, te matan. Lo que tienen seguridad ya son los secuestradores. Esos son los que tienen seguridad. Bueno, para terminar, esto de publicar un libro, de publicar novelas, ficción, no es tan fácil como parece, ¿no? Primero hay que escribir el libro. Y nadie te dice en tu casa, siéntate a escribir la novela. No tienes un jefe allí que te está vigilando. Tienes que hacerlo tú mismo. Y encontrar unas horas, aislarte de la realidad, sumergirte en la ficción, que es un mar proceloso. No es fácil. Y Silvia, mi esposa, lo ha hecho una o una, pero ya cinco veces. Acaba de publicar su quinta novela. Y Silvia tiene apenas 33 años, tiene mucho mérito. Esta novela recrea un amor de su adolescencia. Cuando digo recrea es que no lo cuenta tal como ocurrió, sino tal como ella cree que lo recuerda, ¿no? Es decir, que lo enriquece, lo desfigura, lo adereza, lo completa con la ficción, con las mentiras de la ficción. Está en Kindle y está en iTunes. Si me dejas, me mato. Silvia Núñez del Arco. Eso fue todo por hoy. Si hay suerte, seguiremos conspirando mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!